Sosé Canta Sosé Canta Non hai luz que me deseña Canto busco pola mata Non hai carne que me arrompe Esta carne que me abranda Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la ¡Vamos! Canto aquí lo que non teño Perdoa no hai cena, compaña Doi tres corpos que el de Ixou Lamentando a miña falta Ay, la, 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 la Arriba Esa es Palma So se canta Quen se perde So se perde Quen se extraña So se canta Quen se perde So se perde Quen se extraña Canto seu corpo no bosque Entre homens que se aman Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Vamos! Ay, la, 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 la ¡Mais alto! ¡Vamos! Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay la la la, la 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 la